Música Y volverse a enamorar es volver al tiempo de la ingenuidad, de la pureza. Volverse a enamorar es algo sublime, no cualquiera lo ha pensado, porque muchos se vuelven a enamorar, pero no lo han pensado la importancia que tiene. Porque quiere decir que cuando uno se vuelve a enamorar es porque se ha vuelto a reencontrar ya en la madurez. Generalmente el primer enamoramiento es un enamoramiento de pasión, de un sentimiento más terreno, más físico, más atractivo por la parte humana. Y volverse a enamorar es ya la parte de la sensatez, de la placidez, de la calma, del pensamiento concentrado. Es cuando uno se vuelve a encontrar a uno mismo y es que es ya una etapa revisada. O sea, volverse a enamorar es lo más sublime que puede tener un ser humano. Ahora bien, eso es la parte afectiva del sentimiento personal de cada quien. Pero volverse a enamorar de un ideal o de un fundamento que cambie todo en la mitad y toda nuestra sociedad, todo nuestro pueblo. Volverse a enamorar en una idea que fue redentora, que fue transformadora, que fue la aparición de una nueva conciencia en marcha. Volverse a enamorar de eso. Y es signo de madurez de un pueblo. De eso queremos hablar, de volverse a enamorar. Y claro, ¿de qué nos vamos a volver a enamorar? Y del peronismo. Pero es un amor ya, no vamos a decir interesado, sino es un amor del encuentro con los valores. O sea, es otra cosa. Encuentro con los valores, con las cosas que nos importan y nos interesan. Y con las cosas que realmente estamos necesitando que aparezcan. Que se nos han ido, que se nos han escapado. Y aunque les parezca mentira, para lograr eso hay que volver a hacer un aprendizaje. Porque uno tiene propensión al olvido. O hay otros que no lo han vivido. Entonces ellos no se pueden volver a enamorar. Ellos tienen que enamorar. Y claro, son cosas que van más allá de lo material. O sea, no todo el mundo está preparado para entenderlo. Sobre todo con las emergencias materiales que nos circundan y que nos acusan. Nos tienen como esclavizados ahí. A punta de punzazos de la adversidad. Y que te vas a volver a enamorar si tenés problemas que no podés resolver cuando termina el día. Y no termina el día y cuando empiece el otro, está más abrumado. Entonces, hablar de volverse a enamorar, que es una vieja frase que nosotros la instituimos hace, en este espacio, como cuatro o cinco años. Pero es una frase hecha, no es nuestra. Creo que nosotros la empezamos a pronunciar dentro del veronismo, en este espacio, por lo menos yo no lo había escuchado antes. Y sale del alma eso. No es que uno esté esperando ahí, calculando, para dar una expresión que sea señera. No. Y ahora ya es común. Ahora ya es común. Todo el mundo dice, no, el peronismo tiene que volver a enamorar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, vamos a hablar de esos temas, porque son temas que en un día domingo, donde la paz y la calma nos invaden por obligación, pues es bueno para hacer un alto en el camino. Y decir, bueno, ¿podrá ser posible? Y cómo no, seguramente. Y esos, precisamente, son los momentos donde aparecen las posibilidades. O sea, nunca uno se da cuenta que aparece una cosa de golpe. No, pero cuando uno está predispuesto, es cuando la apertura de las posibilidades llega. O sea, como dice el dicho, cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Cuando la oportunidad está preparada, llega el que realmente la va a empuñar. La verdad, la realidad o la oportunidad es un instrumento. La oportunidad no es la solución, pero es el instrumento para realizarse. Y claro, entonces, qué bonito que es volverse a enamorar y volver a soñar con cosas posibles que están en nuestras decisiones y en nuestra capacidad realizar. Es una provocación, pero es una aventura hacia lo desconocido, con la pasión del adolescente. Ese gran amor que se hace necesario en algunos tiempos en la historia de los pueblos, en la historia de nuestros países que todavía están en una lucha permanente. Por eso, un domingo como este, donde nos rodea la paz, la tranquilidad, es cuando nosotros podemos poner en el resto el sentimiento. Y claro, decimos, bueno, esto es la posibilidad de encontrar un momento donde solás, para que afloren los sentimientos. Y qué mejor lugar que dar un mensaje desde la soledad. O sea, que no el bullicio no te distraiga. Entonces, dirá, este viejo está loco. Y claro que sí, no estoy cuerdo yo. Porque es la locura de los sublime. Es la locura que a todo el mundo quisiera contagiar. Porque nosotros vamos a poder resolver los problemas que tenemos si tenemos la virtuosa inteligencia de simplificar las cosas y de convencer a los que están todavía en el resentimiento de que esa no es la huella, ese no es el camino. Esas no son las posibilidades. Porque eso produce cada vez más odio y más resentimiento. Eso encrespa el alma, encrespa la inteligencia. O sea, la inteligencia se unibula y no genera energía positiva. Es importante esas cosas, saberlo. Y si no lo sabe uno debe aprenderlo. Porque se vive siempre en un permanente aprendizaje la vida. Eso es lo sublime de la vida. Que está siempre uno descubriendo nuevos espacios, nuevas sensaciones, nuevas emociones. Y le nace un nuevo sentimiento. ¡Qué lindo! ¿Te das cuenta lo importante que es soñar? Lamentablemente nosotros sabemos que todo el hogar, toda la casa ha sido consumido por las llamas del odio porque esa era una mecánica, es la virtuosa, maldita intencionalidad de los que son voraces. O sea, y se nutren de una comparsa. O sea, no son unitarios. Son jueces, fiscales, corte suprema, leyes, oposición, medios de comunicación masiva, fondo monetario. Una tiranía en el financiamiento. Una exposición macabra de todo el dolor. Entonces, se nos ha incendiado la casa. ¿Y cómo salimos? O sea, vemos que no hay alternativa. Los que nos pregonan y nos prometen, nos vemos más confundidos que nosotros. Los vemos como por dioseros mendigando piedad por el mundo. ¿Cuándo cambia y hay amor en eso? Fíjate el ministro de Economía y todos los políticos y escuchar la televisión en la Argentina, escuchar las radios, leer los diarios. Todo odio. Por eso hay que volver a enamorar. Claro, es una cosa que te escucha alguien y dice, esto está loco, no vive en otro mundo, él vive porque vive en el imperio. No te imaginas lo que es la soledad, hermano. No tienes imaginación. Lo que es la soledad, ustedes creen que es el paraíso. Pero bueno, la soledad y todas estas cantidades de recursos que me dan las posibilidades de los silencios, es que me inspiran el mensaje. A lo mejor no te sirve, no importa. Pero nosotros sabemos que hay pocos caminos. Y esos pocos caminos hay que venir con la luz para alumbrarlos. O sea, las posibilidades. Nosotros estamos frente a una posibilidad enormemente gigantesca. O sea, esto va a cambiar porque, no porque nosotros lo hayamos provocado, ni porque nosotros seamos capaces de producir el cambio. Los que van a cambiar son ellos, los demás, los otros. Se van a dar cuenta que se han quedado solos, se han quedado con montones de oro, con montones de riqueza, con montones de valores, se han apropiado de todo, por la fuerza, por la violencia, a cañonazo limpio. Y utilizando los agentes o los cipayos que han comprado y han puesto a su servicio para destruir y robar y espolear a sus hermanos. Pero, como dije en algunos videos, se han acabado las bolitas, o nos prestan bolitas, o nos regalan bolitas, o nadie juega a las canicas. A las canicas o a las bolitas, como quieras llamarlo. Entonces, estamos en tiempos espectaculares. O sea, esto no puede seguir, eso lo sabemos, pero tampoco sabemos cómo hacer nosotros para que eso nos siga. Y cuál será el papel nuestro. ¿Y quién nos habla de eso? Y se piensa en violencia. O sea, no hay ninguna reacción de sentimiento. La única reacción contra el golpe brutal que se recibe diariamente, porque diario, es continuo, es una reacción a través de la violencia, la fuerza bruta, la reacción primaria. La reacción del ojo por ojo y diente por diente. No. La humanidad tiene que haber evolucionado y nosotros somos parte de la humanidad y tenemos que ponerlo en práctica. Por eso hay que volverse a enamorar. Volverse a enamorar de lo sublime, de lo simple. Y claro, yo sé que mi discurso sueña como un disfrazado en un baile de máscaras. Este viejo está loco, no tiene ninguna idea de lo que dice. Si nosotros no entramos a sangre y fuego, esto no van a entregar nunca la posta. ¿Cuánto tiempo se ha intentado hacer eso? O sea, ¿ustedes son testigos? No. La mayor parte de ustedes no habían nacido cuando nosotros ya estábamos en la pinchera. Y miles quedaron en el camino. O sea, pensaban igual que ustedes. Y no resolvieron nada, al contrario. Cada vez fuimos retrocediendo más. Cada vez nos fueron endeudando más. Cada vez debíamos más. Cada vez teníamos menos recursos. Cada vez nuestros hijos estaban limitados. Cada vez el plato de sopa se servía por la mitad. O sea, la rebelión, la rebeldía, pues, quien ha sido testigo, pues, lo conoce. O sea, no hemos logrado nada. Y mirá que hemos trabajado y muchos cambiaron sus sueños por su vida. Entonces, por eso te digo ahora que hay que volver a enamorar. ¿Para qué volver a enamorar? Porque hay que construir un nuevo mundo. Un nuevo mundo de posibilidades. Y en enamorar no significa ser el tonto que va a ser el cariño. Enamorar significa saber negociar con el poderoso. Volver a enamorar significa que nos unamos todos. Que rompamos esa virtuosa desgracia que nos ha hecho enfrentar a todos. Volver a enamorar es destruir eso. Y volver a juntarnos. Volver a convocarnos. Volver a encontrarnos y hablar de nuestras cosas y decir, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puede hacer fulano y fulano? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo todo? Y se puede hacer volviéndose a enamorar. Pero ya no es el amor pasional hacia el sexo opuesto. No. Volverse a enamorar comprende un mundo de imaginación. Porque nos podemos volver a enamorar de las ideas, de las posibilidades. Podemos podernos volver a enamorar de los encuentros. Podemos volver a enamorarnos de la actitud positiva que después de un encontrador prolongado por muchos años, dos seres humanos que tienen potencia y poder y que son distinguidos por la gran mayoría, se encuentran. Y nos dan una muestra de esplendor. Dicen, si esta gente se juntó porque se dio cuenta, pues qué buena oportunidad para que nos juntemos todos. Entonces, te das cuenta que volverse a enamorar no solamente significa darse un abrazo con la mujer amada o con el hombre amado. ¿No? Volverse a enamorar comprende todo un arco de posibilidades que entran todas nuestras frustraciones y nuestros fracasos. Por eso yo te quería hablar en este día de volverse a enamorar. Cuando veas este video, acude a tus sentimientos, acude a eso que está adormecido dentro de ti mismo. Mira en el alrededor y encuéntrale los ojos a los que viven contigo. Míralo a los ojos, mira a tu esposa, mira a tus hijos a los ojos y van a ver el potencial que tienen ahí adentro del hogar, en la cocina y que hay un amor flotando en el ambiente y ese amor es fuerza porque ese amor es energía y eso es lo que se necesita para lograr el melting, para lograr la soldadura, para lograr el encuentro. Nos hace falta amor, nada más. Los demás se realizan negociando, se realizan conversando, se realizan argumentando, se realizan proponiendo. Todas esas cosas son importantes. O sea, es el cambio de intereses porque no vamos a escapar a los intereses. Sería ingenuo y tonto pensar que vamos a escapar a los intereses. Y ahora tenemos que escuchar a los que saben, a los que han transitado por la vida lleno de sueños, de esperanzas y que han pagado caro lo poco que han aprendido. Ellos saben porque han transitado el camino del hastío, el camino del desencuentro. Entonces, ellos tienen mensajes que si nosotros los sabemos aplicar, nosotros vamos a salir del encomio que estamos, de la inactividad, del encierro, de la trampa. Entonces, mañana cuando ya empieza otra vez tu realidad, piensas que hay que volverse a enamorar. Pero no volverse a enamorar de la mujer o del hombre, no, volverse a enamorar de las cosas que nos provocan, que están sin resolver, que están llamándonos para que metamos las manos y nos hagamos cómplices de las soluciones, de la seguridad absoluta de que eso va a cambiar porque nosotros con nuestro amor vamos a hacer todo lo contrario de lo que ha sido y eso es parte de la tarea que nos está esperando ahí a la vuelta de la esquina. Mañana, mañana volvemos al trabajo, mañana volvemos a... ya este ha sido un descanso, el domingo ha sido la paz de la esperanza. Mañana nos encontramos nuevamente a ver qué inspiración la Providencia nos tiene reservada. Te mando un gran abrazo y que disfrutes este domingo.